Deliquia es una empresa de alimentación que nace en 1991-92 aproximadamente, con una vocación dedicada al café, al mundo del café. Nosotros somos una empresa de alimentación que con lo que cuenta es con el producto. ¿Qué tiene de especial nuestro catálogo? Primero, el mejor café del mundo tratamos de traer siempre desde Nicaragua, desde la finca Las Morenitas, desde Etiopía y desde Brasil, los mejores cafés. En cuanto a alimentación, elaboramos sándwich, elaboramos bocadillos y algunos productos más de alimentación, como son ensaladas. Buscamos alimentación sana, productos siempre frescos, a un precio muy razonable, dentro de que sean frescos. Nosotros estamos alrededor de los 50 millones de euros de facturación. No vendemos absolutamente nada a terceros, todo lo vendemos siempre a través de máquinas expendedoras, excepto un proyecto que capitanea Marcos González, que es el proyecto Ruth Café, donde él selecciona cafés del mundo y donde los vende a través de la página web. El proyecto más importante que tenemos se llama Genius. Genius es una interacción de Deliquia con la persona que va a consumir un producto en una máquina. De forma que cualquier problemilla, cualquier circunstancia, Genius se la pueda aclarar directamente. Es un proyecto digital fabuloso. El Banco Santander ha colaborado siempre con nosotros y últimamente muchísimo más con el Fondo Smart. Somos transformadores, cuidamos de nuestra gente al máximo, porque ellos a la vez cuidan de la empresa y cuidan de nosotros. Siempre llegamos a los objetivos y a los resultados gracias a las personas, hasta que somos un equipo unido, fuerte y ahí en la lucha constante, mejorando cada día. Cualquier persona inteligente después de tomar un buen café es un genio, eso es indudable.